¿Qué? ¡Ay! ¿Qué le pasa a la niña hermosa de la mami? ¿Qué le pasa a la niña hermosa, mamón? ¡Qué linda que estás! A ver, ¿cómo haces? ¡Ay! ¡Qué boca tan grande que tiene! ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, mamón? A ver, grite. ¿Qué? ¡A ver! ¿Cómo haces la princesa de la mami? ¿Eh? ¡Qué bonita que soy! ¡Qué bonita, mi amor! A ver, acercate ahí. A ver, así entran las dos en el video. ¿Qué? ¿Qué le pasa a la niña? ¿Eh? ¿Cómo te conoces? ¿Cómo sabe quién es mami? Sí, ella me conoce a mí, ¿no amor? ¿Cómo lo sabes de la mamá? ¡Mirá! ¡Eh, la nena! ¡Mirá! ¡Mirá! A ver, ¿y cuánto tiempo tiene? Cuatro meses tiene. ¡Ah, mira! Tiene cuatro meses, la princesa. ¿Nombre completo? ¿Tiene algún juguete preferido? Sí, este. Este tiene, que me encanta a ella. ¿Verdad cómo se supera? Sí. O sea, lo quiere agarrar porque se la mete en la boca. Se descubrió la mano y se mete la mano en la boca y después se quiere comer perro. ¿No, amor? ¿Que te querés comer perro? Mirá. Qué gordita, qué hermosos ojos que tiene. ¿A quién se parece ella? Al papá. Aunque no lo crean. Sí. Al padre se parece. Al padre se parece. A ver, a mirá. No, ya está.